Ser pastor, ser pastor, yo quiero ser Ser pastor, un camino a seguir Ser pastor, al más que conducir Ser pastor, ser pastor, yo quiero ser Ser pastor, ser pastor, ser pastor, ser pastor Ser pastor, ser pastor, ser pastor, ser pastor, ser pastor Ser pastor, un camino a seguir Se pasó, almas que conocí, se pasó, se pasó, yo quiero creer, se pasó, se pasó, yo quiero creer, se pasó, se pasó, porque yo tengo que estar en la oveja, y me llame como triste, me convierte en mis sueños para que lo pasó ya, y lo llevas a lo que eres silenciales a la presencia de Dios. Se pasó, se pasó, yo quiero ser.